Ayer el Departamento del Tesoro ha publicado mucho más detalle de su propuesta sobre los impuestos corporativos que es importante porque esto tiene un impacto directo a todas las acciones prácticamente que cotizan en la bolsa de valores. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata este plan y vamos a hacer todo el análisis del premercado para lo que estoy esperando el día de hoy con mis escenarios tanto el S&P 500 como el Nasdaq y vamos a ver también un poquito del oro. Así que vamos a ello. Muy buenos días, my friend. ¿Cómo estás? Soy Dani Pérez. Soy el cofundador de MDC Train Academy y aquí me puedes ver en Instagram con mi cuenta. Me puedes seguir. Aparezco como Dani Pérez Trader, donde estoy compartiendo cosas, publicaciones muy interesantes y también en mis historias veo el mercado actualizado. De hecho, hoy voy a hacer una serie. Voy a analizar cinco acciones de mis historias en la tarde para que lo tengas ahí presente y lo puedas ver. Y en mi canal de YouTube donde estoy publicando información de mucho valor. De hecho, ayer publiqué y voy a empezar a publicar todos los miércoles antes de la apertura un video muy interesante sobre cualquier tema que sea alrededor de la inversión, oportunidades de inversión que creo que va a ser bien interesante. Así que ayer publiqué sobre ese ETF que acaba de lanzar ARK sobre el espacio. Bueno, creo que va a estar interesante y si lo quieres ver, puedes entonces acudir a mi canal. Pero bueno, entrando en materia para el día de hoy interesante porque el día de ayer definitivamente el Departamento del Tesoro ha publicado mucho más detalles sobre los impuestos corporativos o los impuestos a las empresas que serán las que financiarán el nuevo proyecto, el nuevo plan de estímulos conocido de infraestructura o como ese plan de empleo que recuérdate que es de 2.25 billones de dólares que acaba o que el presidente Biden está fomentando. Si se promulga ese plan de estímulos, digamos, o ese plan que acaba de revelar o la propuesta de impuesto que acaba de revelar entonces el Departamento del Tesoro, digamos que recaudaría 2.5 billones de dólares en ingresos durante un periodo de 15 años. La propuesta está un poco en línea con lo que digamos el esquema de la Casa Blanca ha planteado, pero incluyen algunos detalles claves relacionados con el tratamiento de los ingresos extranjeros y sobre todo los impuestos mínimos de ingresos contables, que esos son realmente bastante interesantes y afectan a la mayoría. Ahora, primero, esos estímulos que ha promulgado el presidente Biden, que son muy importantes, acuérdense que va a afectar pues industrias como por ejemplo la manufactura, banancha, infraestructuras con planes claros sobre carreteras, sobre puentes, sobre tránsito, sobre vivienda. Y también incluye esfuerzos para ayudar a combatir el cambio climático, proponiendo replanzar, por ejemplo, los subsidios a los combustibles fósiles con incentivos fiscales que promuevan la producción de energía limpia, lo cual eso va a favorecer obviamente a todo lo que tiene que ver con, obviamente, las empresas que producen temas que prácticamente tengan poco impacto ambiental. Y eso, como te digo, sería compensado con esa propuesta fiscal que se devoló el día de ayer o que el Departamento del Tesoro devoló el día de ayer y ellos lo que están también promoviendo es que el 60% del aumento fiscal que propone el Departamento del Tesoro se relacione con colocar más impuestos a las ganancias extranjeras de las multinacionales a tasas similares a las actuales impositivas que manejan el resto de las empresas, que es 21%. De hecho, esas propuestas también grabarían las ganancias estadounidenses de las multinacionales extranjeras. O sea que prácticamente lo fuerte está enfocado en las ganancias que tengan las empresas estadounidenses que tengan operaciones en el extranjero y también las empresas extranjeras que tengan operaciones dentro de los Estados Unidos. Incluso también estuve leyendo que ese plan, al parecer, planea, obviamente, impactar fuertemente la industria tecnológica, a todas las tecnológicas y a las farmacéuticas. Y esto es algo importante porque obviamente son las que durante esta pandemia han tenido un comportamiento bastante, bastante bueno porque todo le ha beneficiado. Ahora, estas empresas, tanto las tecnológicas como las farmacéuticas, recordemos que tienen muchísimos activos intangibles, como por ejemplo, propiedad intelectual, patentes. Y eso, pues ya ustedes saben que son los más fáciles de reestructurar esas operaciones para que sean mucho más amigables con los impuestos, ¿no? Así que bueno, hay que seguir develando. Todo esto va a seguir evolucionando. Y creo que el mercado, lo que ha pasado últimamente es que, claro, está viviendo esa luna de miel debido a los sólidos datos económicos, incluido un informe de empleo que se publicó el viernes pasado, en pleno viernes de Semana Santa. Y ese informe de empleo fue muchísimo más sólido de lo esperado. Y creo que eso ha hecho, obviamente, también impactado que esta semana hayamos alcanzado nuevamente máximos históricos. Y, pues, nuevamente cumplamos un cuarto trimestre consecutivo de ganancias a medida que se acelera la recuperación económica del COVID, ¿no? Así que es súper interesante. Sin embargo, ayer salió una publicación sobre el Fondo Monetario Internacional, nuevamente alertando sobre el endeudamiento, el sobreendeudamiento que está teniendo el mundo. Y eso es algo que yo te he comentado en varios videos y eso a mí me preocupa de manera importante. De hecho, si quieres, vete a mi canal de YouTube y ve este video que se llama Crash en la Bolsa. Ahí yo hablo sobre lo difícil que puede ser una crisis de deuda y cómo lo ha sido en las deudas anteriores. Porque una crisis de deuda es bastante diferente a lo que vivimos nosotros el año pasado. Y una crisis de deuda sí dura bastante, bastante tiempo. Así que si quieren ver esta esta publicación, pues, está en la página de CNBC. Está bien interesante sobre esa esa alarma que prenden nuevamente, porque esto ya ha pasado varias veces, sobre el sobre el endeudamiento que está teniendo en este momento el mundo de manera importante. El día de hoy salió publicado también la solicitud de subsidio por desempleo esta semana. Estuvo bastante por encima de lo que esperaban los analistas. Tal vez un número poco esperado rompe esa tendencia, digamos, un poco a la baja que tuvo la semana pasada. Que el dato, como te digo, ayer todo lo que tuvo que ver con empleo fue bastante, bastante bueno. Pero esta semana realmente vuelve a ser un poquito crítico. Y el día de hoy al mediodía va a hablar Powell y eso impacta fuertemente en los mercados. De hecho, si vemos aquí una gráfica diaria del futuro del Imini y el S&P 500, nos damos cuenta entonces que el mercado está procesando. Yo creo todavía todo lo que la información que se reveló el día de ayer marca nuevamente máximos históricos. Estamos en este momento en los 4.081. El volumen está siendo recontrabajo. Apenas llegamos ayer a 1.200.000 transacciones. Un mercado súper lento. Si vemos aquí una gráfica más detallada, nos damos cuenta entonces que después de la subida, tanto del viernes, perdón, tanto de finales de la semana pasada como del premercado del día lunes, que tuvo una subida bastante importante rompiendo la barrera psicológica de los 4.000, nuevos máximos históricos, hace una consolidación para mayor continuación. ¿Qué es lo que puede pasar en este momento? Aquí vamos a ver una gráfica más detallada. Nos damos cuenta que el mercado en este momento simplemente está en control de una resistencia fuerte, ¿ok? Donde hay vendedores y en este momento está en una zona molestosa donde hay compradores, porque miren cómo el mercado bajó haciendo un retroceso importante y de ahí no ha podido pasar esta área teniendo reacciones, digamos, hacia la alza, justamente ahí, lo que significa que hay compradores. Vamos a ver qué puede pasar si simplemente utiliza este soporte interino para simplemente impulsarse y tener mayor continuación para volver a tocar máximos históricos. Ahí pueden haber oportunidades en largo de manera importante. O si el mercado logra pasar, entonces, esta zona de soporte interina podría estar bajando, digamos, bastante tímidamente hasta los 4.074. Y en el caso de caer ahí, podríamos llegar a los 4.057. Pero yo insisto que aquí estos días va a ser probablemente bastante, bastante lento hasta que el mercado, digamos, de alguna forma tenga movimientos un poquito más, sobre todo más claro durante la jornada normal, regular. Porque fíjense que ayer, miren cómo la jornada regular estuvo bastante, bastante lenta. Miren prácticamente todo eso desde los días anteriores. Así que, bueno, es importante que tengamos presente entonces que el mercado en este momento está en bastante indecisión o subiendo fuertemente en momentos donde prácticamente hay muy pocos operadores en el mercado. Y eso es importante. Ahora, si vemos el Enqueue, fíjense cómo el mercado después de pasar esa línea de tendencia bajista que teníamos, esa compresión importante, obviamente explota con fuerza. Era lo previsto. Teníamos ambos escenarios, tanto alcista como bajista. Teníamos las fronteras y justamente eso fue lo que pasó. Ahora, si vemos la gráfica un poquito más detallada, llega justamente al punto que habíamos previsto. Y de ahí ahora, luego de consolidar algunos días, el mercado ya ahora rompe fuertemente durante el premercado. Y probablemente esté presto a llegar nuevamente, no solamente a máximos históricos, que son más o menos alrededor de los 3.900, sino probablemente a los 4.000. Mientras esté por esta línea que ha ido marcando, probablemente vaya a subir con mucha fuerza. Ahora, si logra pasar de ahí, probablemente pueda llegar incluso al precio de los 3.291 para ver qué es lo que puede pasar si nuevamente vuelve a coger impulso para llegar a máximos históricos nuevamente. Pero yo creo que el mercado, obviamente, hoy el día de hoy va a estar esperando lo que pueda decir el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Creo que va a ser interesante lo que él pueda decir el día de hoy. Esto no es una noticia, sino él va a estar hablando. O sea, que puede durar el tiempo que sea. Y me gustaría que viéramos antes el oro, antes de terminar el video, porque el oro creo que tiene cosas interesantes. Fíjense cómo, después de haber roto esa línea de tendencia bajista y que le costó bastante, se apoya en una zona de soporte interesante. Fíjense cómo ese precio que yo les había comentado de 1.675 prácticamente fue el precio clave de todo esto. Y ahora el mercado rompe y está siguiendo mis escenarios. Es muy probable que venga un retroceso nuevamente hasta los 1.700 y de ahí pueda impulsarse. Yo creo que el oro, insisto, a mediano plazo tiene posibilidades impresionantes de volver a llegar o de llegar a máximos históricos a 2.217. Y después de haber hecho esta reacción justamente en los precios que te comenté, ahora lo creo bastante, bastante más. Obviamente no va a ser algo muy rápido, algo que sean movimientos violentos, pero esto me gustó bastante. Y creo que augura a mediano plazo, por lo menos es mi primer escenario, viéndolo visto, augura que el oro pueda llegar a subir como un escenario de altísima probabilidad. Todo, todo va a depender de que aguante esta zona de soporte y que empiece a ser entonces mínimos más altos. Para mí eso va a ser bastante, bastante importante. Si no, si logra romper, obviamente ya tenemos precios hacia abajo donde pudiera llegar, incluso hasta los 1.423. Y de ahí van a producirse oportunidades en corto de manera importante. Así que el mercado baja o el mercado suba, nosotros tenemos posibilidad de capitalizar esos movimientos y eso es lo más importante, entender cuáles son los precios fronteras. Así que, Frank, nada, sígueme hoy entonces en mi cuenta de Instagram, que voy a estar analizando unas acciones a final de la tarde, en las historias y en mi canal de YouTube, donde el domingo voy a publicar un video súper interesante sobre Ethereum. Así que abrazo grande y nos vemos entonces el próximo domingo.